Amigos del canal VoxMove, bienvenidos a nuestros debates de palabras más y bueno, en este momento hay una reforma o más que reforma, hay unos cambios de tipo, de que jóvenes están tomando el poder y en este caso pues en Colombia el presidente Iván Duque se ha posesionado y para hablar de este tema nos acompañan dos personas que quiero darles la bienvenida a nuestro programa de palabras más y al canal VoxMove y quiero decirle a Johnny bienvenido a nuestro programa de palabras más. Gracias Beto y muchas gracias por la invitación y bueno, y a todos los que escuchan y perdonan que nos acompañen acá del programa. Bueno, Juan Pablo Echeverry, bienvenido a los micrófonos de palabras más y del canal VoxMove. Muchísimas gracias por la invitación, aquí estaré siempre que ustedes dispongan y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, y quiero empezar abriendo este debate con esta pregunta, Iván Duque encabeza un cambio generacional, ustedes creen que sí o no. Juan Pablo. Sí, yo creo que sin duda y no solamente por su edad. Iván Duque llega con 41 años a ser presidente de la República y eso implica no solamente una identidad con las nuevas generaciones, sino también un cambio en la forma de comunicar y en la forma de hacer política. Y ya lo hemos visto con los hechos que son irrefutables, con la cantidad de ministros jóvenes y de viceministros que están en carteras importantes, que además no son cualquiera, ambiente, vivienda, defensa, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece una parte importante que lo demuestra, pero también algunas de las reformas que ya ha planteado en los primeros días de su gobierno, por ejemplo, el hecho de limitar el periodo de reelección a los corporados, eso finalmente lo que hace es que le da la oportunidad a los jóvenes de participar en política. Y ya nosotros tenemos en nuestro partido alguna trayectoria con eso en cuanto al tema de las listas cerradas, que también lo propone Iván Duque en estas reformas. Las listas cerradas terminan también dándole oportunidad a jóvenes de participar en política, que de otra manera en una lista abierta la tendría muy difícil. Yo mismo, como Edil de Chapinero, soy un ejemplo de eso. A mí la lista cerrada me dio la oportunidad de representar al partido y a los ciudadanos de Chapinero, pero tenemos grandes ejemplos también en el Congreso. Samuel Hoyos, Federico Hoyos, que han sido gente decente, buena, que ha llegado ahí gracias a las listas cerradas. André Forero también, ¿no? André Forero, concejal también. Sí, pero antes de continuar y que nos responda Johnny, si él sí ve ese cambio generacional, quisiera invitar a Juan Pablo para que por favor a través de sus redes sociales, ya en este momento estamos al aire, a través de Facebook Live, invite a sus seguidores para que se conecten a este debate. Johnny. Bueno, no, yo creo varias cosas. Lo primero es que no necesariamente todo cambio es bueno. Hay una creencia de pensar que todo lo que cambia necesariamente es bueno, yo creo que no. Claro, sería antibiológico que no existiera un cambio generacional y no necesariamente todo lo que implica una persona joven implica ideas nuevas o ideas o procesos jóvenes. Yo creería que por el contrario, si vienes de destacar el tema de la edad del nuevo presidente, habría que mirar más adelante realmente cuáles son los elementos propios de su política. Porque, por ejemplo, la idea de lo que se viene moviendo frente al tema de la reforma pensional, pues no es nueva. Eso no es nuevo, ¿cierto? El tema de ampliar la edad de las pensiones, incluso llegar también a la presidencia con promesas, como fue el caso, por ejemplo, de las promesas que se le hizo a los habitantes de la costa caribe, frente al tema de los problemas que vienen enfrentando con Electricaribe, y que hoy Carrasquilla, por el contrario, lo que dice es que hay que aumentar el precio de las tarifas de la luz. Es decir, no es nuevo ciertos tipos de práctica y que lo haga una persona joven no necesariamente implica que sean ideas nuevas o ideas novedosas, por el contrario, eso nos puede llevar a posiciones mucho más regresivas en el país, posiciones como cuáles, como la idea de volver, por ejemplo, a la guerra, ¿cierto? De no avanzarnos o limitarse en la idea de poder seguir avanzando en un proceso de negociación, en el caso con el tema del ELN, o retroceder los elementos que se han logrado avanzar en lo que corresponde con el proceso de implementación con las FARC, que lamentablemente no se ha implementado como se quiera, ¿cierto? Yo entiendo que a santos, que tampoco es santo de mi devoción, se le hagan muchos juicios, incluso nosotros le hacemos muchos señalamientos por incumplir lo acordado, pero eso es una práctica vieja, eso es una práctica vieja, entonces no necesariamente la edad corresponde a ideas novedosas. Juan Pablo. Sí, yo creo, estoy de acuerdo en el postulado principal, que es que el ser joven no garantiza el hecho de actuar como joven, por supuesto, pero yo creo que en este gobierno sí sucede, y si sucede, bueno, lo primero es aclarar algunas cosas que se vienen repitiendo que no son ciertas, como el tema de la reforma pensional que está planteando el gobierno, que ha dicho la ministra de Trabajo puntualmente, la reforma pensional que planteamos no aumenta la edad de pensión, ojo con eso, entonces, claro, si repetimos ese tipo de cosas, por supuesto que va a parecer un gobierno de viejos retrógrados, pero hay que saber ser atinados a la verdad en ese sentido, pero además, yo creo que las políticas de este gobierno que ha planteado, en general, no solamente como lo he demostrado con los datos de los ministros, de nuestros representantes en el partido, de las reformas que está planteando, sino además, toda esta visión económica de economía naranja, de incentivar sectores creativos, y de darle una gran importancia al emprendimiento, es por supuesto una oportunidad para los jóvenes, es que quiénes son los que emprenden, quiénes son los que tienen ideas innovadoras, innovadoras, tecnología, la capacidad de aprendizaje para emprender en ese tipo de mercados y con ese tipo de herramientas, pues por supuesto que los jóvenes, esto no es una oportunidad distinta o no es una oportunidad para nadie distinta a los jóvenes de este país, por supuesto las generaciones anteriores no tienen ni la conectividad, ni la educación, ni el feeling, por decirlo de esa manera, con ese tipo de herramientas y aplicando a ese tipo de mercados, por supuesto que toda esa visión de emprendimiento con economías creativas que plantea el gobierno, Iván Duque, Iván Duque además lo ha venido planteando desde la academia, desde hace mucho antes, con los libros que ha escrito, etcétera, es una oportunidad para los jóvenes de Colombia. Bueno, pero yo pasando digamos a datos de realidades, por ejemplo de la situación de los jóvenes, cuatro de cada, estos son datos del DANE de enero de este año de 2018, y habla de que cuatro de cada diez jóvenes están sin empleo en Colombia, por ejemplo, es el, digamos, el gobierno o los datos que recibe el nuevo presidente. El 42% de la población joven está económicamente inactiva, bueno, ahí este dato es de la Universidad Libre, dice que tres millones, 500 mil jóvenes están desempleados, más o menos se tardan de cinco a siete meses en conseguir un empleo el que tiene suerte, y los que más sufren para conseguir empleo son las mujeres, es más difícil para las mujeres jóvenes tomar un empleo, el 50% de las personas o de los jóvenes que trabajan no cotizan pensión, y el 53% no tiene cesantías de los que están activamente o económicamente activos. Entonces, es una realidad y cuál es el panorama que entonces le espera a los jóvenes teniendo estas realidades y teniendo, por ejemplo, usted hablaba de la economía naranja, pero realmente en qué se va a ver realmente, digamos, con este gobierno, usted dice los jóvenes son los que más se emprenden, pero pues realmente, acá hay unas estadísticas de otro tipo de jóvenes que realmente es preocupante, entonces no sé cuál de los dos quiera… Mira, ahí creo que hay una cosa que… hay elementos y sobre todo digamos este fenómeno del nivel de marginalidad que viven los jóvenes, es un problema estructural del país, por un lado, efectivamente las mujeres son doblemente explotadas en caso de su condición y me atrevería a que son triplemente explotadas por la situación de ser mujer y ser joven en el país, porque no solamente el hecho de que puedan acceder al trabajo, pero cuando consiguen trabajo hay que decir, por el hecho de ser joven se le paga menos, además no hay una forma de regular el contrato de un joven, si acá se le quiere pagar menos, pues se le paga menos, eso no es ningún problema, incluso si miramos las condiciones por ejemplo de los jóvenes del SENA alrededor del tema del contrato de aprendizaje, esos jóvenes tienen que ir a colocar su fuerza de trabajo en la gran mayoría de los casos gratis para que se les pueda dar… se les pueda otorgar experiencia, pero hay que decirlo, pero es que la fuerza de trabajo genera riqueza y la riqueza pues entonces la está acumulando el dueño en este caso de la empresa o de la corporación y demás, pero a estos jóvenes no se les remunera absolutamente con nada, es decir, creería que realmente si nosotros quisiéramos hablar de la condición del joven hoy en el país, tendríamos que partir, uno, de poder analizar dónde están los mayores niveles de vulnerabilidad y de… ¿Pero usted cree por ejemplo que la economía naranja se va a ayudar en algo? No, 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 eso no cambia nada, eso es un disfraz, pero realmente, sí, uno puede decir, no, el emprendimiento, pero son acciones muy individuales que realmente no logran resolver problemas del orden estructural en el caso del país, porque en el caso del país nosotros tendríamos que realmente, si quisiéramos llegar a un nivel económico, es más, un nivel económico dentro del sistema capitalista, no estoy diciendo ni el socialismo, ni el comunismo, ni tanto esto que se habla del castrochavismo, el famoso fantasma que han construido para que ronde Colombia, no, el problema es que incluso tendríamos que hacer grandes inversiones del orden de capital y eso es traer industria, eso es traer empresa, eso no es cualquier persona vendiendo manillas, porque solamente la familia, los hijos de Uribe son los únicos que enriquecen vendiendo manillas, el resto de la población colombiana no va a hacer eso, o qué pasa con las personas que venden manillas en la 19, ¿será que son ricos? No, eso es mentira, eso es venderle ilusiones falsas a los jóvenes, cuando realmente lo que necesitamos es una inversión muy grande, así de capital, que pueda permitir que en el país pueda existir trabajo, pero eso es llamar industria, eso es no tercerizar, el problema es que acá en el país lo que tenemos es un gran proceso de tercerización de la contratación, y la ganancia se va quedando en los dueños digamos de las empresas y realmente los beneficios no llegan ni siquiera a los, en este caso digamos a las personas que compran los servicios o adquieren los servicios y terminan siendo los jóvenes subcontratados para poder facilitar que otras personas puedan alimentarse el trabajo de estos jóvenes, entonces yo creería que realmente tendríamos que hacer un gran esfuerzo en el país, no solamente en términos del orden educativo, sino poder por ejemplo llegar a las regiones más apartadas en el país, mire, es terrible que en el caso del Pacífico, la ilusión de la mayoría de los jóvenes sea ser deportista, y no digo con esto que el problema sea el deporte, el problema es que en términos reales no hay otras opciones para el desarrollo de esa población, o por qué fue el paro de Buenaventura el año pasado, porque hay dificultades de inversión social en esos territorios, o lo que ocurre con Tumaco, claro, entonces se le juzga sobre todo a los jóvenes, porque terminan siendo raspachines de recolectores de coca, pero es que en esas poblaciones no hay nada, o cómo puedes acceder a un cine en el oasis que es un corregimiento de Abraoquita, no hay posibilidad, eso no hay posibilidad, si no se hace una inversión fuerte realmente en estos territorios, pues hombre, seguir hablando de juventud, seguir haciendo una gran idea, podríamos hablar de economía naranja, podríamos hablar de economía verde, podríamos tener un presidente joven, podemos tener un presidente joven, pero lo real no va a haber cambios estructurales en el país, es ahí donde realmente tendríamos que hacer los esfuerzos en general, de resto son, me podría decir yo, y puede sonar de pronto un poco despectivo, podemos tener las personas más jóvenes, incluso más capacitadas en cualquier ministerio, pero cuando no se trabajan y no se atacan los problemas reales, estructurales de la población, pues eso pasa a un segundo plano y simplemente es una imagen. Juan Pablo. Sí, bueno, varias cositas para… Sí, por supuesto. Que me den mi tiempo porque yo no creo que sea un engaño para los jóvenes, ni mucho menos, yo sí creo que el presidente Duque ha planteado y nuestro partido, un paquete de reformas serias, estructurales, para mejorar la condición de los jóvenes, estamos de acuerdo en que la condición de los jóvenes laboral, económica, etc., en este momento es un desastre, y además duele mucho porque si uno hace el promedio de edad de Colombia, pues Colombia termina siendo un país muy joven, en este momento está, si uno hace el promedio alrededor de los 24, 25 años, y eso por supuesto indica que hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Hay un gran círculo vicioso en que los jóvenes que logran prepararse, salen al mercado laboral y no encuentran empleo porque no tienen la experiencia, pero si nadie se los da, pues nunca la van a tener. Ese gran círculo vicioso el presidente Duque ha planteado en la campaña y ahora como presidente, entre otras cosas, la idea de que el joven una vez salga del bachillerato, salga al mismo tiempo con un diploma técnico o tecnológico, para que así tenga más herramientas para acceder al mercado laboral. Eso es un tema que, por supuesto, aparte de una solución estructural, que rompe ese círculo vicioso e intenta convertirlo en un círculo virtuoso. Eso no lo podemos dejar de lado. Y aquí no es solamente hablar de economía naranja como un tema de moda o algo bonito, no, aquí se han planteado cosas serias como, por ejemplo, el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, que materializa que la recreación y el deporte son temas de interés y espacio de crecimiento para los jóvenes, pero también se habló y se planteó ya como gobierno el tema de los centros culturales y deportivos de acceso gratuito en todos los barrios, y se habló puntualmente de la cifra de 1.400 centros, sacúdete, no sé si escucharon ese nombre en la campaña los que estuvieron atentos, y si no, pues se los cuento. Esos centros, sacúdete, que son centros precisamente para la economía naranja, para la innovación ligada al emprendimiento y sobre todo al mercado laboral, que no es solamente hablarlo porque sea bonito, no, es preparar a los jóvenes, conectarlos y por supuesto darles las herramientas para que salgan al mercado laboral. Y eso con algo que también se ha planteado y es la multiplicación, la inyección, la energización que hay que darle a los fondos emprender, para que los jóvenes puedan emprender. Y es que no es que se vayan a volver ricos haciendo manillas, qué pena, pero el chiste es malo, es malo en el sentido en el que la economía naranja no es solo manilla, es aprovechar toda la capacidad artística, cultural, tecnológica que hay en los jóvenes y en el mundo para poder hacer riqueza con eso. Entonces, por un lado, la contraparte nos dice, no, es que generar empresas no sirve para nada, pero después nos dice que hay que tener muchas más empresas para tener empleo. No, por supuesto, por supuesto, las empresas dan empleo, pero quisiéramos tener no solamente un país de empleadores, quisiéramos tener no solamente un país de empleados, sino también un país de empleadores. Y hay muchas formas de hacer riqueza. La riqueza, nosotros nos tenemos que quitar la idea de que la riqueza está ahí, como una torta, que hay que repartirla simplemente, y que hay unos que tienen mucho y otros que tienen muy poco, y entonces hay que quitarle a los que tienen mucho para darle a los que tienen muy poco. Eso no es así, la riqueza no existe, la riqueza se crea. Y se crea por medio de todos estos métodos e iniciativas, que por supuesto implican trabajo, pero hoy en día también implican tecnología, conocimiento, no solamente trabajo. Se ha planteado también que se buscarán recursos de capital al emprendimiento, que se aplicarán plataformas para el crowdfunding, y que se impulsarán las empresas B. Entonces, todas estas áreas de desarrollo naranja permiten que haya mucho para debatir, que haya mucho para… Sí, y reconocer también que no es simplemente, digamos, responsabilidad de este nuevo gobierno que empieza, sino que esto es algo que viene de muchos años, de muchas administraciones que no han, digamos, entrado a hacer un papel importante. Por ejemplo, el tema de Colombia Joven, ¿dónde está? ¿Cómo vieron el papel que pasó en el gobierno pasado? Yo sí que puedo hablar de eso y me lo sé además de memoria, porque todos estos ocho años me dediqué a criticar el programa presidencial Colombia Joven. De hecho, me acusaron desde la dirección de Colombia Joven de injuria y calumnia, por decirles algunas verdades en unas columnas de prensa, muchas gracias. Una columna que yo llamé Jóvenes de Papel, porque esos eran los que dirigían Colombia Joven. Yo estuve en la campaña de Juan Manuel Santos en la primera y sé cuál fue la descripción del problema que había en los jóvenes, sé cuáles fueron las respuestas y las soluciones que se plantearon y de eso no se hizo absolutamente nada. La campaña del presidente Juan Manuel Santos, la primera dirigida hacia los jóvenes, fue una campaña llena de mentiras. Yo participé en ese análisis y una de las propuestas que planteaba era el emprendimiento, pero ¿qué hizo Juan Manuel Santos y Colombia Joven por el emprendimiento? Nada, ahí se hacían, con una plata se hacían unos conciertos y unas actividades que yo no sé qué tenían que ver con los problemas reales de los jóvenes en el país, absolutamente nada, el desempleo siguió creciendo profundamente. Pero ¿hasta dónde tiene realmente herramientas Colombia Joven para hacer algo como eso? Seguro que no, seguro que no, pero es que el presidente Juan Manuel Santos planteó en la campaña propuestas para crear unas reformas y darle las herramientas a ese programa presidencial Colombia Joven. Se gastaron un montón de plata y no hicieron absolutamente nada. Da mucha tristeza que sigan engañando así a los jóvenes. Y eso, por supuesto, que es una responsabilidad de ellos, pero también es una responsabilidad histórica que tenemos todos. Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es una responsabilidad histórica que tenemos todos, como generación, de ver qué vamos a hacer con nuestros jóvenes. No es posible que el desempleo en los jóvenes sea el mayor de todos los desempleos y que al mismo tiempo Colombia sea el país más joven de Latinoamérica si hacemos el promedio de la edad de sus habitantes. Por supuesto que algo hay que hacer y ellos no hicieron absolutamente nada. Dijeron que iban a hacer un, me acuerdo, para ponerles un solo ejemplo, en la campaña, un pasaporte joven. Dijo Juan Manuel Santos en su discurso, además de cierre de campaña, me acuerdo, que ese pasaporte joven iba a ser el paso de la juventud hacia el acceso a todas las facilidades que los jóvenes tenían en el mundo, descuentos en el transporte público para que pudieran ir a estudiar, etcétera, más fácil, descuentos en las universidades, un montón de cosas y eso terminó siendo simplemente un bono de descuento para unas marcas comerciales. Eso da tristeza y da pena ajena. Yo creo que los jóvenes en este país se merecen que hagamos mucho más y además yo hago el llamado a que le den la oportunidad a este gobierno, a que le den la oportunidad de creer que sí hay gente seria aquí que está intentando apostarle a la juventud y que no es solamente un tema de titulares como en el gobierno anterior. Yo, mire, varias cosas. Lo primero es que efectivamente es una deuda histórica, no solamente el gobierno de Santos, del gobierno de Duque, del gobierno de Pastrana, del de Sanper, X, X, de ahí… Si es histórica no puede ser de Duque que lleva cinco días. Sí, total. Entonces, pero el problema real es que en el país hay una serie de inversiones atrasadas que desde la Constitución del 91 tenían que haberse dado y no se han dado. Estamos hablando… Mire, solamente la forma en cómo han recortado los recursos de educación, pero el debate que se dio el año pasado también para la inversión en coldeportes, todo lo que tiene que ver con conciencias. Es decir, los pequeños institutos que tenemos en el país que medianamente funcionan, lo que hacemos es recortarle presupuesto y a ese presupuesto… Hombre, si esas instituciones no tienen presupuesto no pueden hacer absolutamente nada. Yo creo que dentro de las grandes deudas que tenemos del año pasado y de las que tenemos en general dentro del movimiento juvenil colombiano, es poder garantizar un gran escenario de movilización que permita proyectar una gran inversión social a partir obviamente de las instituciones, pero que pueda ser real y efectiva. Es que, mire, yo he conocido casos terribles, yo conocí el caso de una muchacha en Panamá, Arauquita, vuelvo y digo, que era que en el departamento había ganado la competencia de atleta, de atletismo. ¿Ustedes saben cuántas calles pavimentadas tiene Panamá-Arauquita? Ninguna, no tiene ninguna. Y le tocaba correr en un barral todos los días para practicar, porque la gobernación no tenía posibilidades de llevarla a Arauca capital. Pero eso es un solo caso, digamos, y de acá si lo empezamos a mirar, son miles y miles y miles los casos que pueden existir en este país. Entonces, realmente, reconocer que existen unas dificultades parte también de poder mirar dónde se pueden hacer las inversiones, digamos, y los planes de choque para frenar eso. Claro, el trabajo, que el trabajo también es cultura, también es tecnología, también efectivamente es emprendimiento y demás cosas, es lo que genera la riqueza. Creo que la idea de que lo colocamos, de que se le coloque simplemente como economía naranja, es simplemente ubicar que eso es importante, pero eso es muy importante para cualquier nación. Si no existe cultura, no puede haber tampoco de desarrollo de ninguna índole en ningún país. Y ya estamos inmersos en la economía naranja. Sí, digamos, no es nuevo, ¿cierto? Es más, las cifras, si tú miras en portafolios, si no me equivoco, en el 2015 sacaba también ya notas importantes sobre cómo la economía naranja había desarrollado medianamente elementos importantes en el país, pero no podemos solamente quedarnos ahí, no podemos quedarnos solamente ahí. Si ese es el punto solamente para hacer esfuerzos, pues vamos a descuidar también otros factores que son importantes para desarrollar la economía en el país y que nadie está exento. Y en esto no nos podemos llamar a engaños, a nivel mundial hay una crisis frente al tema de la tasa de ganancia y esa tasa, pues hay que mirar, todo el mundo está mirando a ver cómo favorece, digamos, los niveles de crecimiento de la economía. Pero también habría que hacer una cosa y es cuál es el papel entonces de los jóvenes en ese caso. ¿El papel de los jóvenes es simplemente resolver la crisis? Creo que no, se ha intentado que los jóvenes palien la crisis por medio de su trabajo, vuelvo a decir, el hecho de que se le contrata es mucho más barato a un joven, eso es con la impunción de paliar la crisis, pero la crisis solamente la podemos paliar haciendo cambios estructurales. Y efectivamente Colombia Joven y el resto de institutos que se han intentado crear, las secretarías en algunos casos, las oficinas, los programas, muestran que hay una visión en general desde el establecimiento independientemente de quién está al frente, de que los jóvenes no son una prioridad, son un discurso y un discurso muy bonito, pero en términos reales si nosotros miramos la mayoría de las alcaldías o gobernaciones tienen, son programas, oficinas de juventud y eso no tiene posibilidades de mover recursos. Claro, tú puedes hablar muy bonito, pero si tú no puedes hacer algo con esos recursos, no tienes posibilidades materiales para desarrollar lo que dices, pues no puedes hacer nada. Te toca ir de cartera en cartera pidiendo el favor de que te hagan una asignación presupuestal de unas sillas, que te presten un auditorio, esto y lo otro. Yo creo que nosotros tendríamos que abrir una gran discusión hoy, uno sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, qué significa ser joven en Colombia, por un lado, pero por el otro, porque no puede ser simplemente como se ha querido acabar la discusión de que es hasta los 28 años y listo, y ya, pero yo conozco jóvenes que tienen menos de 28 años y no se identifican como jóvenes, ¿por qué pasa eso? Porque su condición cotidiana, sus relaciones sociales, sus relaciones sociales económicas, lo llevan a no identificarse, miren, son personas que a los 19, 20 años ya tienen familia. Claro, ya tienen responsabilidad. Ya tienen otro nivel de responsabilidad, entonces si eso pasa a los 20 años, eso también pasa a veces a los 28 años, entonces si no tenemos una categoría de análisis correcta, pues las propuestas van a ser equivocadas. Lo segundo es mirar realmente qué es lo fundamental para el tema de los jóvenes, varias cosas, uno el tema del acceso a la educación, eso es lo crucial, pero dos, efectivamente que después de que puedas salir de educarte, pues puedas salir a trabajar y ahí es donde creo que tenemos que resolver los problemas, porque la mayoría de nuestros jóvenes están yendo o del país, por un lado, pero por el otro, cuando termina su nivel de maestría o de especialización, es mucho más difícil conseguir trabajo. Es más, si tú quieres acceder a la carrera pública y administrativa, a veces es mejor ni siquiera ingresar con el título, concursar sin el título de administrador público. O también se puede hacer otro tipo de carrera sin tener que tener maestría, es decir, cómo darle una visión al joven que no sea el joven punitivo, al joven criminal, al joven que es malo, el joven que huele feo porque tiene un cabello largo, no, yo creo que esa visión hay que cambiarla, si no tenemos una visión mucho más integral del joven va a ser muy difícil realmente darle posibilidades y oportunidades a los jóvenes y lo otro es sobre todo reconocer las capacidades que se tiene como ser joven de articularse. El gran problema del orden institucional, incluso me atrevo a decir dentro del Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la ley que existía antes, era que se le impone a los jóvenes una forma de organización que los jóvenes no tienen. Mire, los consejos municipales y departamentales de juventud no funcionaron antes y creo que no van a funcionar después, una razón, porque esa no es la forma en como se organizan los jóvenes, ¿por qué funcionan las plataformas? Porque es más horizontal. Y por ejemplo, entonces en ese sentido de lo que habla Johnny, Colombia Joven cómo debería organizarse, ¿de qué manera Johnny y Juan Pablo? Colombia Joven no debería organizarse, Colombia Joven debería acabarse. Si a mí me nombran director de Colombia Joven, hoy hago una sola resolución, acabando el programa y se lo devuelvo al presidente Duque, eso no sirve para nada. No sirve para nada, tampoco, usted le quedó evaluado eso, le daría. Yo no le devolvería nada al presidente Duque, pero si usted estuviera… Pero yo creo que el problema no es, vuelvo a insisto, el problema no es de la forma de Colombia Joven, creo que realmente hoy como está constituido cualquier programa no puede hacer absolutamente nada, pero tampoco se trata de acabarlo, digamos, acabar lo que hay o que deja de existir, no, yo creo que hay que ubicar cuál es la alternativa. Yo creo que la posibilidad de la alternativa es, uno, la construcción de un viceministerio de juventud, que tengan la capacidad real de gestionar, de tener recursos y de movilizarse con unos puntos concretos, digamos en función del tema de la juventud, ubicar prioridades. Pero dos, que tengan la capacidad de tener un diálogo abierto, independientemente de si se es castrochavista o no, con el resto de organizaciones juveniles que realmente tienen una capacidad de impacto en lo territorial, que es ahí donde realmente se mueven los jóvenes, porque es que es muy fácil desde una posición punitiva a veces señalar al joven como criminal, pero por qué no buscamos la forma, digamos, para a esos jóvenes marginados darle la posibilidad de que no entren a la ilegalidad. Y a la ilegalidad me refiero a grupos paramilitares, a criminales, bueno, a todo aquello que ronda, digamos, en la oscuridad de los barrios, que es donde nosotros tenemos que ubicar el punto crucial para que esos jóvenes tengan oportunidad. Pues el presidente Duque hablaba de un pacto con Colombia, ¿usted cree que, por ejemplo, Juan Pablo sí se puede dar eso que plantea Johnny, es tener todas las organizaciones, bueno, la mayoría de organizaciones juveniles, por decirlo de alguna manera, trabajando en pro de esta población? Sí, sin duda. Y aquí rescato el discurso del presidente Duque que explica que tenemos que pasar la página de ese discurso anacrónico entre izquierda y derecha, sobre todo si hablamos del tema de jóvenes. Ser joven no tiene nada que ver con ser de derecha o con ser de izquierda. Ser joven es una realidad que tenemos que afrontar en el país y ahí sí, como dice el presidente Duque y tú lo acabas de mencionar, hacer un gran pacto por Colombia. Yo quiero hacer un apunte y es que yo no creo que la solución para los jóvenes sea crear más burocracia. Por eso dije en forma chistosa y breve que si a mí me dan la dirección de Colombia Joven yo simplemente cierro el programa y lo devuelvo el día siguiente porque me parece que no sirve para nada. Pero tampoco creo que la solución sea crear otro ministerio o viceministerio que simplemente genera mucha más burocracia pero que en el fondo no soluciona ningún problema. Aquí lo que se necesita es hacer un gran esfuerzo por entender primero la problemática de los jóvenes en el país. Es que venimos de gobiernos que no la han entendido. Estos gobiernos de Juan Manuel Santos no han tenido en cuenta, no saben qué es ser joven. Han planteado unas reformas totalmente ajenas a la condición y a las necesidades de los jóvenes en el país. Entonces yo creo que lo primero es entender ese problema para poder hacer ese gran pacto por Colombia que incluya que tenga como prioridad el desarrollo de los jóvenes, su capacidad para educarse, las posibilidades de emprender y de tener fondos que le permitan emprender pero con conocimiento al mismo tiempo, etc. Pero yo creo que es un tema de voluntad política que este gobierno la tiene, que yo a todos los que nos escuchan les pido que le den la oportunidad a un gobierno que tiene esa voluntad política porque es un gobierno que viene de eso, lleno de jóvenes, con esas mismas ganas, con esas mismas ilusiones que nos identifican a todos los jóvenes. Hay un cambio generacional que no puede ser solamente un cambio en la forma, sino que debe ser también un cambio en el fondo. Entonces yo no creo que la solución sea mucha más burocracia. Claro, es chévere decir que si se crea un tal instituto, póngale cualquier nombre, eso va a ayudar a los jóvenes, no necesariamente el crecimiento del Estado soluciona los problemas de la población, eso normalmente es lo contrario. Entre el Estado más grande sea, pues más se pierde la plata, más burocracia hay, más se la roban y más ineficiente se vuelve. Yo no soy amigo de crear más y más y más corporaciones del Estado, sino de ver cuáles son los problemas puntuales de los jóvenes para así poder solucionarlos con toda la capacidad administrativa que ya tiene el Estado. ¿Pero usted cree que Iván Duque va a pasar en esta administración con Colombia Jóven? Digamos, Iván Duque. ¿Qué van a hacer con Iván Duque? No, más allá de eso, yo no vengo aquí en representación del gobierno a decir que va a ser con Iván Duque. No, no, ¿qué piensa usted que va a pasar? Lo que yo he dicho que yo lo cerraría es un tema que lo digo yo, no el gobierno de Iván Duque. Exacto, es su opinión, sí. Yo sí creo que seguramente eso irá a continuar, ojalá esté muy ligado a esos temas de emprendimiento, ojalá sea un programa que ayude a facilitar, a coordinar todo este programa de ideas que hay dirigidas hacia los jóvenes para concertarlas en una misma institución que ya existe. Digamos que lo que sí ha dicho Iván Duque es que nosotros no podemos, todas las administraciones, estar creando o eliminando más agencias del Estado. Eso me parece importante porque nosotros tenemos que llegar a la madurez de saber que tenemos que trabajar con lo que ya existe. Entonces, en ese sentido, interpretando esas palabras de él que lo ha dicho en otro contexto, yo creo que el programa Colombia Joven sigue y qué bueno que sea el programa articulador de todos los esfuerzos para mejorar la condición de los jóvenes en el país e incentivar el emprendimiento. Bueno, voy a terminar con algo, Johnny, porque quiero pasar a otro tema. Yo sí creo una cosa, no necesariamente tener un instituto juvenil o un viceministerio implica más burocracia, yo creo que incluso lo que puede haber es una reasignación presupuestal de la burocracia que existe en el gobierno, para eso está la consulta del 26 de agosto, porque por ejemplo, yo creo que se gasta mucho más burocracia en senadores y en congresistas, pero si nosotros, cuando decimos que todo el mundo se encarga de todo, a veces nadie se encarga de nada. A veces es bueno tener la capacidad de que alguien se pueda responsabilizar concretamente de algo. Es el problema de la concepción que a veces se le tiene en el mundo juvenil, es que los englobamos, decimos que son muy importantes, pero al final les ahogamos sus perspectivas en tanto cuando los pones a confrontarse con otras necesidades, pues tienen la limitación de que nadie responde por ellos, dice no, eso entra dentro de todo, dentro del paquete de la economía, eso entra dentro del paquete de la educación, yo creo que sí es necesario, si queremos realmente tener un discurso, de ubicar que la prioridad de los jóvenes, pues darle la posibilidad, mirar de adónde, nadie está diciendo que es que tenemos que buscar recursos, acabar con Ecopetrol para mantener un instituto de ciudadanía juvenil o un viceministerio o Colombia Jóven o como queramos llamarlo, el problema es quién se responsabiliza en este país de los jóvenes, el presidente, no, la Secretaría del Ministerio de Educación, tampoco, es decir, quién responde por la situación de los jóvenes del país, ahí tendríamos que ubicar la posibilidad de que alguien haga sus esfuerzos y nosotros sí creemos que eso tiene que ser en diálogo con el conjunto de las expresiones juveniles del país, pero sobre todo que tengan la capacidad de interlocutar con la institucionalidad para ubicar dónde están las mayores dificultades y entrar a resolverlas. Bueno, yo quiero pasar a otro tema y es, ¿qué están haciendo los jóvenes políticamente? Y yo hice la tarea, traté de hacerla juiciosamente, porque voy a tratar de mencionar los presidentes jóvenes, jóvenes hasta los 50, menores de 50 años que han llegado al poder, entonces está por ejemplo Rafael Correa, 44 años que fue presidente de Ecuador, de izquierda por decirlo de alguna manera, Sebastián Kurz, no sé si lo pronuncie bien el apellido, 31 años de Austria, es de derecha, que es el presidente más joven con 31 años, está Pedro Sánchez, el residente en España con 46 años, que es socialista, Emmanuel Macron en Francia con 39 años, que se cataloga de un centro independiente, Carlos Alvarado de 38 años de Costa Rica, socialdemócrata y progresista, el presidente de Canadá, Justin Pierre, de 46 años, de tendencia liberal, e Iván Duque, hablo solamente de los que se eligen democráticamente, y Iván Duque con 41 años, 42 años, de Colombia al centro democrático de derecha. Entonces mi pregunta es la siguiente y es, ¿qué está pasando con la juventud en Colombia? ¿Se están involucrando en política? Hablaba algo Juan Pablo, que es cierto, y es digamos que uno ve esa renovación mucho en el centro democrático, mucho joven, mucho joven llegando digamos a diferentes instancias, que no pasa digamos en los partidos tradicionales, o bueno, quedan algunos, por ejemplo los hijos de los hijos de los hijos, podemos verlo por ejemplo en el Partido Liberal, por decirlo de alguna manera, entonces está Horacio José, después perdón Horacio Serpa, después Horacio José, después vendrá Horacio Junior, y pasa todo este tipo de cosas. Entonces mi pregunta es, ¿qué están haciendo los jóvenes en política? ¿Realmente le están apostando? Y bueno, esta es la muestra también digamos de que apostarle eso que hizo el centro democrático a las juventudes, termina digamos poniendo un presidente joven. Johnny. Yo creo, yo tengo una visión muy particular, y lo primero que yo creo es que hay cosas que a veces se han dicho que se han vuelto digamos como ideas fuerzas que realmente son falsas, lo primero es de creer que los jóvenes son apolíticos, lo primero es que hay que ampliar la visión de la política, digamos la política no es única y exclusivamente la posibilidad de participar, sea bien que se elija o sea bien que se queme, en elecciones populares, reducir el campo de lo político y de la política, única y exclusivamente a eso, es quitarle la capacidad transformadora al ejercicio de la política, la política es todo aquel nivel de relacionamiento que implica hablar de lo público… Pero para poder hacer transformaciones hay que tener poder político, Por eso, el poder no necesariamente es igual a gobierno o es igual a institucionalidad, es decir, decir que el presidente, no voy a hablar solamente de Duque, pero decir que el presidente es la que tiene la capacidad de transformar el país, que es el poder realmente que está detrás de todo el poder, eso es falso, a esto hay detrás de estas corporaciones, hay personalidades, bueno hay un sinnúmero digamos de intereses que realmente son los que ejercen el poder, el poder se ejerce, es decir, el poder no es el anillo que nos han vendido en El Señor de los Anillos, no es lo que se… no, el poder es un ejercicio y es un ejercicio creativo que tiene la capacidad de transformar y hay comunidades que se han transformado incluso sin participación del orden institucional. Sí, pues ejemplos hay porque se toman digamos, pero los jóvenes son digamos, arman revoluciones, arman una cantidad de cosas. Entonces, lo primero es que los jóvenes sí participan políticamente, participan en distintas dimensiones del ejercicio de la política, pero tercero, dentro de esas dimensiones del ejercicio de la política hay muchos campos digamos donde se vienen proponiendo temas nuevos, si nosotros miramos, por ejemplo los jóvenes están participando y generando muchas iniciativas del orden barrial y del orden territorial, es más, una persona que nosotros conocemos que llama Albeiro, hace parte de Azo Comunales, viene proponiendo cosas desde los barrios y desde los territorios, se viene participando en política, desde las organizaciones estudiantiles que creo que son la muestra más fehaciente de que efectivamente los jóvenes participan en política. Mire, un representante del Consejo Superior tiene de entrada una vez al mes sentado al gobernador, porque es delegado en el Consejo Superior, al rector de la universidad, a vicerectores y demás, a representantes de facultad y ejerce la política. Es decir, sí se viene ejerciendo, yo lo que creo es que lamentablemente tenemos en general una práctica digamos de limitar el accionar de los jóvenes a ciertas posibilidades dentro del campo del orden institucional, es decir, hay ese tema de las herencias políticas de las casas, de los delfines y estas cosas, terminan por ahogando la posibilidad digamos de que un sinnúmero de jóvenes puedan participar en política del orden institucional y electoral, pero que los jóvenes participan, participan. Mire, hoy dentro de los procesos más grandes que existen son los procesos del orden regional y territorial, la mayor debilidad que nosotros tenemos de construir un gran movimiento nacional juvenil es que hay pocas organizaciones del orden juvenil nacional, pero en los territorios abundan. Por eso yo decía ahorita, cómo reconocer la dinámica juvenil es reconocer que parten de procesos horizontales, no representativos y que hoy incluso las plataformas permiten recoger un escenario muy importante para eso, sin decir que las plataformas sean la solución, pues los jóvenes sí vienen participando en política, entonces lo que hay que hacer es dar la posibilidad de que puedan transformar, mire, solamente lo que se viene generando allí, que se venía generando alrededor de Paz a la Calle, eso es un escenario del campo de la política, ¿por qué no reconocerlo? ¿Por qué no tiene una banda? ¿Por qué no es nombrado a partir de un legislador o un ex legislador? No, son escenarios que hay que reconocer y si no reconocemos eso, no vamos a reconocer la capacidad transformadora que tienen los jóvenes. Juan Pablo. Sí, bueno, yo creo que para entrar en esta discusión, lo primero que deberíamos plantear es definirnos un poco qué es el poder y qué es la política, como pasa, de qué estamos hablando, porque si no sería demasiado amplio. Una de las definiciones que a mí más me gusta de poder, dice que es la capacidad de uno hacer que el otro haga lo que uno quiera si él no esté de acuerdo. Eso es un acercamiento ya al poder. Y para acercarnos un poco a la política, yo creo que hay que decir que hay política en la medida en que hay toma de decisiones que afecten a más de dos personas. Entonces, lo primero que hay que hacerle, o lo primero que hay que mostrarle al país y a los jóvenes es que todo, absolutamente todo lo que regula su condición de vida tiene que ver con política. Y póngase un ejemplo de un joven que sale todos los días a ir a estudiar, lo que paga por el transporte cuando va a estudiar o cuando va a hacer cualquier cosa tiene que ver con una decisión política, lo que paga por un servicio público tiene que ver con una decisión política. Entonces, por supuesto que todos estamos en la política. Y hay esta gran frase que el que no se preocupa por los asuntos públicos pues tiene la consecuencia de ser gobernado por los que sí se preocupan. Y eso tiene que ser un llamado a los jóvenes a que se preocupen por lo que está pasando a su alrededor. Vean, la situación de Colombia en este sentido es que los jóvenes tienen más cercanía con la izquierda. Eso hay que reconocerlo. A mí no me da pena decirlo. Si uno ve nada más en las pasadas elecciones que hubo un gran número de jóvenes que participó, creció la participación de los jóvenes y eso es positivo, no importa por quién hayan votado, pero uno ve que se identificaban más seguramente con el señor Fajardo y con el señor Petro. Eso no hay que ocultarlo. Y hay que reconocer la capacidad organizativa que tiene la izquierda en sus organizaciones sociales y políticas para mantener a los jóvenes. En las universidades se nota muchísimo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo ir a las universidades y seguramente ustedes lo saben porque hay ese contacto más cercano con los jóvenes. Nosotros estamos en el reto de primero demostrar que ser joven, como ya lo he dicho varias veces, no tiene nada que ver con ser de derecha o de izquierda. Y sí, nuestro partido, por ser también un partido joven, pues le da cabida a muchos jóvenes para que participen. Pero no solamente en cargos de elección popular, como sería el caso mío o un par de casos de los que ya hablé anteriormente. La organización que tiene el Centro Democrático, por ejemplo, en Bogotá, en las universidades, con este grupo de universitarios que se llama UNICEF, es una cosa fenomenal. Es un grupo de pelados comprometidos, trabajadores que son, creo yo, que lo mejor que tiene el Centro Democrático y es la cara de mostrar de nuestro partido siempre. Pero eso no para ahí. Yo creo que este grupo de jóvenes que yo digo es la excepción a la regla. Pero yo sí creo que muchos de los jóvenes que intentan participar en todos estos mecanismos de depresión o sociales o políticos, terminan no siendo jóvenes de verdad, sino simplemente unos viejos chiquitos. Porque los mecanismos los llevan a eso, porque no se identifican seguramente con el ser joven y ahí estoy en algo de acuerdo con mi contraparte. El reto está en generar mecanismos que no solamente son instituciones formales, sino que pueden ser sociales un poco menos formales para que los jóvenes empiecen a participar en la toma de decisiones de las cosas que los afectan a diario. Y estoy de acuerdo en que eso no tiene que ser solamente en el marco de las instituciones del Estado. Por otro lado, las instituciones sociales creadas sin formalidad muchas veces son más fuertes que lo que se puede hacer desde la organización del Estado y generan mucha más movilización, muchos más cambios. Eso lo ha sabido hacer muy bien la izquierda. Y yo creo que la derecha, si es que nos vamos a dividir en eso de derecha o izquierda, que a mí no me gusta, pero digamos que el espectro nuestro tiene el gran reto de medírsela eso, de saber cómo funciona, de acercarse a los jóvenes y de seguir demostrando que definitivamente los jóvenes deben hacer parte de las decisiones de lo público en un país en el que la mayoría de las personas son jóvenes. Bueno, yo quiero enviarles un saludo a todos los que se conectan, a Sebastián Munera, a Samuel Mojica, a Nicolás, a Jazael, y hacen una pregunta acá a Johnny, y dice lo siguiente, bueno acá lo voy a leer textualmente, dice Juan Pablo, su contraparte es decir usted Johnny, ¿cree en un Estado gigantesco y burocrático que anula libertades? No, quién dice eso, qué cosa tan absurda. No, 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 eso no, digamos, cree limitar el tema de la generación de un instituto de juventud, ¿cierto? Vuelvo y digo, llámese Ministerio, llámese Colombia Joven, llámese como queramos llamarlo, no es generar un Estado gigantesco, yo creo que incluso nosotros podemos tener hasta el Estado más pequeño, pero vuelvo y digo, el problema no está en el número de responsabilidades que tenga el Estado, el problema de la burocracia está, es en cuánto también se gana cada uno de esos representantes del Estado, yo le digo, a mí me parece exorbitante lo que se gana un senador en Colombia, exorbitante, es más, ayer se hacía la regla de cuánto se gana el senador, cuánto se distribuye por cada una de sus ETLs, cuántos pasajes le dan mes a mes para que puedan moverse, eso es burocracia, es más, eso realmente representa un sí número gigantesco de burocracia. Que el senador Macías dice que no le alcanza. Que no le alcanza, sí, pobrecito, ¿cierto? Pero a los colombianos de a pie sí nos tiene que alcanzar con 800 mil pesos para vivir cotidianamente. Ese es tema de otro debate. No, no, pero el punto al que voy es que… La rama legislativa es la que menos funcionarios tiene, eso también hay que decirlo. Pero mire, el punto al que voy es que pensar en la responsabilidad, digamos, de personas que se dediquen a los jóvenes no necesariamente implica generar una visión, ¿cierto?, de que el Estado es un Estado burocrático, ¿no? Yo creo que hay cosas más burocráticas que eso realmente. Es un problema de necesidad, porque si nadie responde por los jóvenes, entonces ¿quién responde por los jóvenes? Cuando todo el mundo se encarga de todo, nadie se encarga de nada. Y lo otro, una cosa pequeña, efectivamente creo que la idea es hoy poder mirar cómo logramos identificar en las dinámicas juveniles, que puedan identificarse y que esas propuestas puedan tener efectos reales de transformación en su vida cotidiana. En el caso, digamos, de nosotros, digamos, como juventud comunista, nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande para que podamos generar procesos, digamos, alternativos en las regiones que tengan la capacidad de interlocutar con la institucionalidad. Y no lo digo porque seamos proinstitucionales, porque incluso poco lo somos, pero no podemos desconocer que es la institucionalidad la que tiene la capacidad, digamos, de materializar ciertos temas, digamos, reales de los jóvenes. Mire, movimientos tan importantes como los movimientos de Escape Park, que piden, hombre, que en sus pueblos o en sus municipios le generen mínimamente un parque para que ellos puedan montar, y eso es una rogadera a cualquier institución para que pueda reconocer una cosa como eso. Y no es un derecho fundamental, ¿cierto? Pero hace parte también de las dinámicas cotidianas de un joven. Pero también que solamente los jóvenes puedan generar conciertos, puedan generar escenarios para manifestar su arte. Sí, se puede hablar de todo lo que se quiere, de la economía naranja, pero si esos espacios no se promueven, no van a tener funcionamiento. Solamente ahorita, para poner un ejemplo, en el caso de Montería, que hace poco se realizó incluso una gala juvenil reconociendo la dinámica de los procesos y organizaciones juveniles. Pero por ejemplo, en Córdoba se realizaba, se venía realizando una cosa que se llama, es una especie de festival alrededor del tema de la memoria, pero alrededor también de reconocer mucho, digamos, de las tradiciones culturales de Montería y de Córdoba. Hombre, y poder que un festival de esos, que es sin ánimo de lucro, pueda tener una tarima medianamente digna, un sonido, es un problema. Si eso no genera ganancia, no riqueza, ganancia, y no tiene sus contrapartidas, ¿cierto? Es decir, entonces no se promueve. Yo creo que hay que tener la posibilidad de que las instituciones brinden, ¿cierto? Brinden escenarios para que los jóvenes puedan manifestar sus artes, sus deportes y un sinnúmero de cosas, y eso realmente solamente lo garantizamos con inversión, con inversión y reconociendo que la prioridad está en los jóvenes, porque si no es un discurso vacío. Juan Pablo, que creo que está aquí a hablar, ¿sí? Ah, yo pensé que estaba haciendo así con la mano, para que estaba pidiendo la palabra. Pero Juan Pablo, antes de terminar el programa, yo quisiera, no sé si sabe usted quién puede ser el nuevo director de Colombia Joven, no sé si tengan ya alguien pensado desde el Centro Democrático. No, no tengo ni idea puntualmente. Yo lo que sí creo es que hay mucha gente, hay un grupo de personas jóvenes que han estado muy cercanos al presidente Duque ayudando en muchos temas, sobre todo en estos temas de emprendimiento y de economía naranja, y creo que en el país viene una gran apuesta que va a sorprender, que va a sorprender porque estamos acostumbrados a que los gobiernos en el discurso hacia los jóvenes se quedan solamente en el discurso, pero creo que este gobierno va a sorprender, quiero que ojalá le den la oportunidad a este gobierno en ese sentido. No sé, digamos, personas particulares, pero lo que sé es que viene un gran esfuerzo de un grupo de personas que han estado estudiando estos temas para facilitar las economías creativas, para que los jóvenes en ese ámbito puedan emprender y generar mejores condiciones de vida, no solamente para ellos, sino en los empleos que también generen. John, ¿hay algo que hay en Ibagué o algo así? Sí, no, mira, comentarte, bueno, a vos y a todos los oyentes, a los que les guste y a los que no les guste, nosotros vamos a realizar, bueno, la Juventud Comunista es una organización que ya lleva más o menos de 70 años, hemos sobrevivido al establecimiento y a los no establecimientos, digamos, a lo oscuro del establecimiento y vamos a realizar en la ciudad de Ibagué nuestro 16 congreso, el 16 congreso para nosotros es supremamente importante porque creemos que nos incrustamos en un momento clave, en un momento donde vamos a tener efectivamente contradicciones con el actual presidente y con el orden establecido, porque nosotros creemos efectivamente que la paz y la solución política, digamos, es el mejor camino para resolver de la forma no violenta, digamos, las contradicciones que históricamente se han generado en el país y que es un camino el cual tenemos que llenar y que creo que es un camino joven. Por un lado eso, entonces vamos a tener una fuerte presencia del orden nacional, todas nuestras delegaciones, hemos venido haciendo una invitación abierta a todos los sectores para que puedan acompañarnos en el acto de instalación que se da el viernes 17 de agosto a las 5 de la tarde en el Colegio San Simón, porque en el Colegio San Simón, ustedes que son periodistas sabrán, hace poco por parte de nosotros falleció el camarada Carlos Lozano, Carlos Lozano era el director del periódico Voz y en el Colegio San Simón le haremos un homenaje porque él es graduado del colegio, pero también a tres camaradas de nosotros que fallecieron en este periodo, al camarada Claus que fue asesinado en Soacha, afortunadamente ya hubo la captura, compañera Jennifer Osorio de Cúcuta y el compañero Inger Villarreal que era un muchacho muy joven de Montería también. Entonces vamos a hacerle un homenaje, queremos hacer algo muy vivo, digamos algo que llame mucho al sentido de la vida, al sentido de la esperanza, porque por lo menos hoy donde se concentra y consensa nuestra consigna es a sumar y queremos sumar para las transformaciones democráticas que necesita este país. Bueno, Jody, muchas gracias y quiero darle las gracias también a Juan Pablo, muchísimas gracias por el tiempo, no sé si tenga algún anuncio que hacer usted, no sé. No, con gusto, aquí estaremos en esta lucha, me encantan estos debates, qué bueno tener en la contraparte gente con argumentos y yo creo que esto no deja sino cosas positivas para todos los que nos escuchan, para los jóvenes, esto es crecimiento social del que necesitamos en el país, así que aquí estaré cada vez que me necesiten con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, y desde aquí desde Palabras, desde el canal BoxMove, siempre tratando de generar espacios, de encuentros en común a pesar de las diferencias, porque digamos, nuestro objetivo siempre es construir país. Y en ese orden de ideas, quiero decirles a nuestros seguidores que ya saben seguirnos, arroba canalboxmove, arroba palabras más, a todos muchas gracias y nos vemos mañana, 8 de la mañana, un debate, vamos a estar hablando sobre el aborto, nos vemos mañana, chao, chao.